... ...con el primer centro, que es el Instituto de Hidrología de Llanuras, Estudio de Procesos Hidroambientales en una zona de llanura de la provincia de Buenos Aires, con el expositor Guillermo Colasso. Hola, buenas tardes. Bueno, a continuación les voy a presentar este trabajo, que como pueden observar aquí, ha desarrollado un equipo de más de 12 profesionales, los nombres se ven poquito porque hay poco contraste, pero quería destacar que soy solamente el coordinador y expositor de este trabajo, pero que involucra a muchos más profesionales, entre los cuales hay geólogos, biólogos, topógrafos, ingenieros, etc. El Instituto de Hidrología de Llanuras está ubicado en la localidad de Azul, en el centro de la provincia de Buenos Aires, y cuenta con más de 50 profesionales de distintas ramas, dedicados todos a abordar distintos aspectos del ciclo hidrológico. El Instituto tiene más de 30 años de trayectoria, a lo largo de los cuales se ha recopilado importante cantidad de información climática y hídrica, tanto del agua superficial como subterránea, en la región donde estamos establecidos. La zona, la cuenca en la cual está ubicado el centro, es la cuenca del Arroyo del Azul, que aquí la pueden observar, coincide prácticamente en su totalidad con el partido de Azul, y esta cuenca que tiene aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados, se compone como casi todas las cuencas de distintas zonas. En la parte alta, aquí podemos ver la topografía más abrupta, que corresponde a la zona serrana, que está ubicada en el sur. En la zona norte tenemos la zona más tendida, una zona prácticamente sin relieve, muy anegadiza, y lógicamente en el centro una zona intermedia, donde está ubicada por aquí la ciudad de Azul. Esta cuenca es nuestra cuenca piloto, digamos nuestro banco de ensayos, en donde tenemos multitud de mediciones, y todos nuestros estudios los realizamos en esta zona, con la intención implícita de poder luego extender esas metodologías a cuencas vecinas que tengan unas características similares. Es nuestra especie de banco de ensayos. El proyecto que les voy a exponer está comprendido dentro del proyecto de fortalecimiento institucional, que nos otorgó la Comisión de Investigaciones Científicas el año pasado, es un proyecto que lleva más o menos 10 meses de ejecución y que tiene como máximo dos años de desarrollo. Entonces algunas líneas que componen este trabajo están más avanzadas que otras, han podido procesar más los resultados, mientras que otras están todavía terminando de capturar información. La idea de nuestro centro, cuando nos presentamos a este proyecto, fue profundizar en ciertos procesos ambientales del agua, viéndolos desde la mirada diferente de cada rama profesional. O sea, ver el ciclo hidrológico desde la mirada de un biólogo, desde la mirada de un topógrafo, de la mirada de un ingeniero. Esa multimirada de los procesos hídricos nos pareció algo novedoso. Otro segundo objetivo del proyecto era integrar distintas líneas de estudio de forma multidisciplinar, haciendo que las personas que estábamos habituados a trabajar cada uno en nuestro tema, interactuáramos más profundamente con nuestros compañeros, otro tercer objetivo del proyecto era consolidar líneas de trabajo emergentes o menos desarrolladas en el instituto, y proponer y emplear nuevas metodologías de trabajo de campo. Como dije anteriormente, la idea subyacente de esto era utilizar nuestra conocida y querida cuenca de la Arroyo Azul como banco de ensayos para luego poder replicar nuestras experiencias y nuestras metodologías en otras cuencas de la provincia de Buenos Aires que son relativamente similares. Este trabajo se repartió en diferentes líneas que paso a enumerar. La línea número uno está estudiando la dinámica y el patrón de conectividad hidrológica en un ambiente de llanura, esto especialmente en la zona baja de la cuenca que tiene un sistema de drenaje difuso no definido. La línea número dos va a realizar el seguimiento del almacenamiento en depresiones superficiales, el almacenamiento de agua temporal, auxiliado del uso de fotografía aérea. La línea número tres investigó el uso de bioindicadores para evaluar la calidad del agua superficial. La línea número cuatro buscó determinar el fondo químico natural del acuífero en la zona baja de la cuenca, a la vez evaluar el riesgo de consumo de ese agua subterránea tanto para la salud humana como para el ganado vacuno. Y la línea número cinco buscó cuantificar y explicar los procesos de exportación de sólidos suspendidos y nutrientes de una cuenca de llanura. El área de trabajo, lógicamente, como lo tienen ahí indicado en el mapa, fue la cuenca del arroyo azul, que aquí la tienen en bordo rosa, no sé si se alcanza a apreciar. Y las diferentes líneas de trabajo tomaron diferentes sectores dentro de esta cuenca. Así la línea uno y la línea cuatro trabajaron en la parte baja de la cuenca. La línea dos y la tres trabajamos en la parte que tiene algo más dependiente o en la parte alta. Y la línea tres trabajó a lo largo de todo el curso del arroyo del azul. La línea número uno, como dijimos, trata de estudiar la dinámica y el patrón de conectividad hidrológica en el ambiente de llanura. Esto, como vimos anteriormente, está localizada esta área de estudio, que son 400 kilómetros cuadrados en la parte baja de la cuenca, la parte norte. Esa parte es una zona con muy poca pendiente topográfica, sometida a negamientos periódicos y prolongados, y que tiene un uso fundamentalmente ganadero. Y está la estructura, digamos, de vegetación en ese lugar, está compuesta fundamentalmente por una matriz de pasturas naturales. En ese área de trabajo, que está marcada en rojo, se han realizado cinco campañas de muestreo, hasta ahora, en los cuales se ha accedido a todos esos puntitos que están indicados en amarillo, en el cual se han realizado las mediciones. Esos puntitos son representativos de los diferentes ambientes naturales de la cuenca, y a la vez son puntos a los que se puede acceder, o sea que no están anegados en épocas de aguas altas, y que, digamos, se pueden hacer las mediciones sistemáticas. Sobre estos puntitos de amarillo, se ha medido la humedad del suelo a diferentes profundidades, se han construido pozos freatimétricos, y se ha hecho un seguimiento de los niveles freatimétricos, se ha relevado la vegetación, y se ha hecho un relevamiento topográfico detallado con más de 3.000 puntos. Estas son las actividades que se han desarrollado hasta ahora para la línea número 1. La línea número 2, que consiste en estudiar el seguimiento y realizar la modelación del almacenamiento superficial de agua en los bajos temporales. Estos bajos son depresiones o pequeñas cuencas endorreicas que tienen o no tienen agua dependiendo de la climatología, y que en caso de aguas altas se empiezan a concatenar unos con otros y empiezan a constituir una red de drenaje temporal. En este caso, se busca desarrollar un almacenamiento que pueda reproducir, perdón, se trata de desarrollar un modelo que pueda reproducir esta dinámica del almacenamiento, y eso se piensa complementar o mejorar con el uso de la observación aérea. La idea subyacente es que ese modelo nos permita predecir cómo va a ir evolucionando esa superficie cubierta de los bajos en función de las condiciones climáticas. Estos bajos son muy importantes en el ámbito de nuestra cuenca porque tienen mucha incidencia en la transitabilidad de los caminos rurales de tierra, y también afectan bastante a la producción y al riesgo de inundaciones. En esta línea se han realizado georeferenciaciones, o sea, mediciones de postes de alambrado que se van a usar como puntos de apoyo para el vuelo del dron. Se han realizado mediciones de nivel freático de forma continua, y se están analizando las primeras imágenes aéreas y trazado de curvas de nivel. Esta línea de trabajo está todavía desarrollando sus actividades. Una tercera línea de trabajo es el uso de los bioindicadores para la evaluación de la calidad de los recursos hídricos superficiales. En este caso, la propuesta es poder evaluar la calidad del agua superficial a través de las comunidades de peces, en qué comunidades y en qué cantidad de peces se presentan a lo largo del curso del arroyo del azul. Ese potencial de los peces para ser usados como bioindicadores se han adaptado a las particularidades del arroyo del azul. Aquí pueden ver la toma de muestras en el arroyo, la fase de pesca, las capturas y el análisis de macroinvertebrados. En este caso, esta línea está un poco más avanzada y acá les presento un gráfico con resultados. En el caso del eje X, corresponde a la progresiva a lo largo del arroyo del azul. Aquí tendríamos las nacientes y aquí tendríamos la parte norte, más cerca de la desembocadura. Cada uno de los puntos corresponde a sitios de muestreo y es una comparación en este gráfico del índice de calidad del agua basado en los parámetros físico-químicos del agua tradicionales, que estos puntitos correspondientes al índice de calidad estaban obtenidos en nuestra cuenca de trabajos previos. Y lo que corresponde a este proyecto es el índice de integridad biótica que se ha desarrollado por peso. En este caso, se puede ver o se puede comprobar que este IBI que se ha propuesto es bastante parecido en aspecto y reproduce al otro índice de calidad que se tenía previamente, con lo cual los peces nos sirven para relevar de otra manera la calidad del recurso hídrico. En este caso tenemos, en el caso del arroyo del azul, en las nacientes, una calidad buena del agua, que es la zona menos alterada de la cuenca, y aquí entre las líneas punteadas verticales es el sector que corresponde a la ciudad, que está ubicada a la vera del arroyo. Y en particular, más o menos esta progresiva 70 corresponde con la descarga del efluente de tratamiento cloacal. Aquí es donde la calidad del agua desciende bruscamente, como lo marcan los dos indicadores, tanto el preexistente como el nuevo, y después esa calidad del agua, a lo largo del curso, se va recuperando nuevamente por la propia capacidad de autodepuración que tiene el cuerpo de agua. La línea 4, habíamos dicho que era la determinación del fondo químico natural del acuífero en la parte baja de la cuenca, y la evaluación del riesgo de la salud humana y del ganado vacuno de la ingesta de ese agua subterránea. En este caso, se han obtenido muestras de numerosos pozos en la zona baja de la cuenca, que se han hecho los análisis químicos correspondientes y se está procesando esa información. Algunas de las determinaciones se hacen en campo y otras se hacen en el laboratorio que dispone el Instituto de Hidrología de Llanuras, que tiene capacidades muy adecuadas para estas tareas. El fondo químico corresponde con las características naturales que tiene el recurso hídrico subterráneo, debido a los factores geológicos, atmosféricos y biológicos, y es una línea de base que nos permite determinar a partir de ahí las alteraciones producidas por la actividad antrópica. Es un elemento bastante útil para la gestión del agua. En cuanto a la metodología de riesgo sanitario, tanto para humanos como para ganado de vacuno, se han propuesto unos riesgos que, a diferencia de lo que usualmente se determina de un valor único, se tiene en cuenta el tipo de individuos y el grado de exposición a situaciones particulares de cada grupo de individuos, tanto sea por edad o peso o tamaño, para determinar el riesgo. Estos elementos podrían complementar la normativa para hacerla más detallada en cuanto a los límites de riesgo, dependiendo de cada sector de personas o de animales. Dividiendo, digamos, en grupo en vez de tratarlos a todos uniformemente. Por último, la quinta línea, que corresponde a la exportación de sólidos por una cuenca de llanura, de sólidos suspendidos y de nutrientes. Ahí tenemos una persona tomando muestras de agua del arroyo. Se ha trabajado en el arroyo de Santa Catalina, que es un afluente del arroyo del Azul, una cuenca de algo más de 140 kilómetros cuadrados. Y se toman muestras en el arroyo diariamente luego de un evento de precipitación importante. Y se busca determinar cuánto material sale o se exporta de la cuenca. Esto es importante para conocer cuál es el efecto de las prácticas agrícolas o ganaderas que tienen lugar actualmente sobre la cuenca, porque esta pérdida de nutrientes y de sólidos es una pérdida de capacidad productiva que tienen nuestras cuencas agrícolas. Acá también tenemos resultados para presentar. En este caso, este gráfico relaciona el caudal de salida en el eje X con la concentración de dos elementos diferentes en el eje Y. Y los números que pueden ver acá corresponden a los días que van pasando desde el inicio de la tormenta. El día cero sería cuando empezó la lluvia, el día uno un día después y así sucesivamente. Y hemos presentado en este gráfico dos ciclos que se denominan ciclos de histéresis de dos elementos químicos que funcionan en sentido inverso. Así tenemos el fósforo, que funciona porque el ciclo de histéresis tiene una dirección horaria y el ciclo del cloruro que tiene una dirección antihoraria. En el caso del fósforo, a mayores caudales corresponden mayores concentraciones de salida, mientras que en el cloruro es inverso. Cuando aumenta el caudal, disminuye la concentración. Y esto tiene que ver en la explicación de esta línea con que el fósforo procede de un lavado superficial del suelo, entonces es directamente proporcional al caudal que está saliendo. Mientras que la salida de cloruro corresponde a un arrastre a través del agua subterránea y viene desfasado o retrasado con la punta del caudal que se mide en el arroyo, que es el de agua superficial. Entonces, esto nos estaría indicando como dos procesos diferentes, uno para cada elemento, están sacando nutrientes, están sacando elementos químicos de la cuenca. Aquí les hemos presentado los que son más evidentes, hay otros que tienen un comportamiento más errático, no tan didáctico, y por eso los hemos omitido. Estos estudios, que se han hecho en otras partes del mundo, pero no en zonas, en cuencas de llanura, tienen importancia de cara a proponer medidas para un buen uso agrícola del suelo para hacer sostenibles las actividades vinculadas al agro, a la agricultura y a la ganadería en la zona. Bueno, llegados a este punto, les presento para cada línea unas conclusiones técnicas que las consideramos preliminares porque todavía no ha concluido el proyecto, e incluso cuando muchas de las actividades que hemos realizado consisten en toma de datos que todavía no se han terminado de analizar, pero podemos, vamos a presentar estas conclusiones así en estado preliminar. Para la línea 1, lo que intuimos y queremos confirmar es que la vegetación natural de la zona baja sería un buen indicador de los caminos preferenciales en los que se mueve el agua. Para la línea de trabajo 2, que la fotografía aérea es una ayuda importante para el seguimiento y la modelación del almacenamiento superficial de agua. Para la línea 3, que los peces resultan buenos bioindicadores de la calidad de agua en el arroyo del azul. La línea 4 nos permite conocer el fondo químico natural del agua subterránea y analizar el riesgo sanitario de una forma que puede ser aprovechada para una mejor planificación del uso y la gestión del agua en la cuenca. Y la línea 5 nos permite cuantificar las pérdidas de suelo y de nutrientes de una cuenca y conocer los caminos por los que se produce esta pérdida de nutrientes, tanto subterráneo en el caso de algunos elementos como superficial en otros. Y para concluirles quería también comentar algunos otros beneficios que ha tenido para nuestra institución este proyecto de fortalecimiento que no son tan técnicos pero que son sí más de sinergia entre la gente que componemos el instituto y que son muy valorados por nosotros. En primer lugar, esta forma más multidisciplinal en la que estamos tratando los problemas hídricos y la interacción del agua con el medio ambiente. En segundo lugar, mejorar la integración entre profesionales que era uno de los objetivos propuestos. Esto, hemos hecho un trabajo más en equipo y más en horizontal que el que estábamos haciendo hasta la fecha. Por otra parte, disponemos de más datos y de mediciones de otro tipo a las que ya disponíamos previamente, a pesar de ser una cuenca muy estudiada y con mucha información. Y por último, ha permitido financiar líneas de trabajo emergentes que tendrían dificultades para conseguir un proyecto de la agencia o otro tipo de proyectos, han recibido financiación para comenzar su camino y se han desarrollado nuevas técnicas o nuevas herramientas de trabajo fundamentalmente en campo. muchos de estos beneficios van a trascender el final formal del proyecto porque son un activo que queda para nuestro centro. Bueno, y con esto agradezco su atención y doy por concluida la charla. Agradecemos entonces la exposición del primer expositor, Guillermo Colasso y a continuación el ingeniero Pablo Romano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!